...incendios nuevos registrados en el territorio nacional. Todavía mantenemos un equipo en el municipio de Yanacachi. Habida cuenta que es, si bien ya hemos controlado el 95% de este incendio, hay un sector donde todavía estamos haciendo el proceso de enfriamiento. Nos reportaron anoche un posible incendio en el municipio de Morrochata, sin embargo el mismo no ha sido confirmado hasta el día de hoy. El último incendio que se ha combatido ha sido el incendio de Vinto, que se ha generado el día sábado entre las 2 y 3 de la tarde. Inmediatamente desplazamos un helicóptero para que pueda hacer un reconocimiento aéreo de la zona, identificar los posibles peligros que revestía este incendio. ¿Y por qué lo hicimos? Porque lamentablemente las redes sociales explotaron algunas imágenes que aparentemente este incendio podía arrasar con algunas comunidades, con algunas viviendas. Sin embargo, luego del desplazamiento del helicóptero, pudimos constatar que si bien en su inicio este incendio fue muy fuerte, luego ya había tomado un curso que no revestía peligro hacia comunidades ni centros poblados. Luego se hizo la planeación respectiva y al día siguiente el helicóptero desde las 7 de la mañana empezó a trabajar para poder determinar y sofocar el incendio. Día domingo a las 4 de la tarde se sofocó completamente el incendio y todos los equipos retornaron a sus respectivas bases. En ese sentido, nuestro comando conjunto de reacción a eventos adversos, el SECREA, dependiente de nuestras Fuerzas Armadas, han mitigado hasta el momento 23 incendios. 12 en el departamento de Cochabamba, 4 en el departamento de La Paz, 6 en el departamento de Santa Cruz y 1 en el departamento de Tarija. Se han movilizado hasta la fecha 897 bomberos forestales, se han movilizado 17 unidades militares, 9 del ejército, 5 de la Fuerza Aérea y 3 de la Armada. Se han realizado apoyos para combatir el incendio utilizando nuestros helicópteros en 6 oportunidades, 1 en Santa Cruz, 4 en La Paz y 1 en Cochabamba. Se han hecho en total 64 descargas de agua, se han utilizado 49.650 litros.